Hoy este espectáculo que se viene en esta tarde, en este hermoso lugar, Tecario, tierra bendita de Dios, te pido Señor humildemente que acompañes en cada una de las jugadas a los señores Char, los señores de a caballo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cambiar la escala! ¡Está abajo donde está Coloma! ¡En el lado solo se levanta desde el pepito! ¡Ya pasa el rayo! ¡Ya pasa muchachos! ¡A la vuelta y vuelta se los van a la hora! ¡Aguanta! 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 Take how narrow! ¡Ya pa take of your eyes! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ay! Love a 67, bien! ¡Ya está en mi canción! ¡Hay algo en mi真 dernière! En los dos castellos Mira, mira Esto es uno de ellos Con el cierre Al lado de la otra Este paso Y es el mismo Esto es más Esto es todo Este tercero Esto es todo Y esto es todo Este paso 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 Hp Este paso